Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. El propósito de esta conferencia de prensa es para brindar detalles sobre la gran convención que va a tener el Partido No Progresista, comenzando desde mañana jueves hasta el próximo domingo. Con esto inicia formalmente la campaña de la televisión... Sí, este primer anuncio formaliza el comienzo de campaña formal de comunicación en televisión de parte de Luis Fortuño como próximo gobernador reelecto de Puerto Rico, Sánchez. En donde hay mucha participación y mucha motivación por parte de las personas que allí asisten, siempre tenemos una convención en donde tenemos la oportunidad de confraternizar, de compartir en familia, como la gran familia progresista y estadista, que somos todos y cada uno de los miles y miles de electores que tiene el Partido No Progresista. Y este año, por ser un año electoral y plebiscitario, no es la excepción, todo lo contrario. Tenemos una convención que en lugar de comenzar viernes va a comenzar desde mañana jueves con unas actividades que hemos denominado pre-convención. Y vamos a tener la oportunidad para todas las personas que tradicionalmente llegan desde jueves al Hotel Caribe Hilton, pues que tengan una actividad de karaoke para que puedan, ¿verdad?, tener la oportunidad de compartir. O aquellos que quieran demostrar talento que quizás no se atreven a sacar de la ducha, pues tienen la oportunidad de hacerlo. Otro denominado el problema del estatus, otro tema en cuanto a los partidos nacionales y el gobierno federal ante el problema del estatus y el plebiscito, la estabilidad del número, descolonización de Puerto Rico en el mundo moderno, beneficio práctico a la descolonización o 20 puntos que debes conocer en cuanto a este tema, recuento histórico sobre el estatus y un taller sobre federalismo. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.